Música Yo tengo una manía, que bueno yo, el día antes del combate, voy por la mañana a Terol, me quedo ahí unas media hora, me quedo un poco en la misa ahí A lo mejor la gente suele parecer una obvería, pero a mi me llena, me gusta, me da fuerza, que me divierto, que me divierto, me gusta agradar a la gente, deseando Música 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 Música